Bien, así comentaba, explicaba Miguel del Plato, el carmelitano Miguel del Plato, presidente de la Comisión del Hipódromo de la Sociedad Hípica de Colonia, y también habló Gabriel La Torre, su tesorero. Con respecto al costo de las entradas, va a tener un costo de 250 pesos, que es el mismo costo que el año pasado. Si bien nos han subido, obviamente, como año a año, los costos suben de todo lo que es armar, bueno, en este caso la fiesta, nosotros mantuvimos el mismo precio que el año pasado. En cuanto a las carreras, que ya dijimos que son 16 carreras, pero se destacan algunos premios importantes. Tendremos el premio Presidente de la República, sobre una distancia de 1.600 metros. Tendremos el premio Intendencia de Colonia, sobre una distancia de 1.000 metros. Tendremos el premio Dirección General de Casino del Estado, sobre 2.000 metros. Y tendremos el Agustín Malnero, sobre una distancia de 800 metros, para yeguas debutantes absolutas. Esos son los premios destacados. Y bueno, este año, como bien decía Fernanda, para nosotros, para lo que es la Comisión del Hipódromo, tiene un sentir especial porque vamos a estrenar los partidores mecánicos nuevos, las gateras. Esta adquisición no podía haberse llevado adelante sin el gran apoyo de la Dirección General de Casino del Estado y sin la Intendencia de Colonia. Lo que vamos a hacer en esta oportunidad es, vamos a comenzar a correr con las gateras viejas y en determinado momento, en la tarde, las despediremos a las gateras y le daremos ingreso a las gateras nuevas. Este acto será en presencia del Presidente de la República, que confirmó su asistencia, el Director General de Casino, Gustavo Anselmi, el Intendente de Colonia, Carlos Moreira y el Secretario General, Guillermo Rodríguez. Todos los que nombré son parte muy importante, lo que nosotros denominamos una quijotada que hoy por hoy es una realidad porque las gateras ya se encuentran aquí en Colonia. En cuanto al tema gastronómico, habrá gran propuesta de gastronomía, una carpa principal, el restaurante del palco arriba, el bar, que se encuentra siempre en la recta, ahí a la altura de los 100, del metraje 100 de la pista, y además diferentes puestos distribuidos en todos los puntos del predio. Eso más o menos es un poco de información general que queríamos brindarle a toda la comunidad coloniense y bueno, esperemos que sea una gran fiesta.